El tiempo pasa y se nos va a la vida, hay que vivir. Educando a Nina, dos hermanas iguales que no se parecen en nada. ¡Hay pieza de la espuma en Ibiza! ¡Más de remedios! Hacete los estudios, te lo pide por favor. La señorita se va de viaje. No, estaba esperando para guardarte, Chirolita. El vuelo sale en 20 minutos, nos vamos a llegar. Bueno, vos no llegarás, yo soy Mara Bruneta, decile que me esperen. Nina y Mara fueron separadas al nacer, pero el destino volverá a unirlas. ¿Y esto qué es? ¡Uni Mara! ¡Uni Mara! Detenida, presa en España, drogas. Aparala, Flashe, ¿es un capítulo de horas? Estoy súper mal, o sea, es un lugar horrible. ¡Ay, jocara! Y encima ni siquiera sé lo que están diciendo a mí en Twitter. Olvídate de firmar cualquier contrato, porque te olvidaste de llamarme y decirme que Mara está presa en España. A no ser que encontremos a alguien muy parecido a tu hija, que pueda reemplazarla mientras ella está presa en España. ¿A quién buscan? A usted. ¿Cómo te llamás? Nina, ¿por qué me buscaron a mí así de la nada para hacer de su hija? Hola, Pat. Amigo, hoy me he decidido a papá. Pero la historia de ambas cambiará cuando se vean obligadas a vivir la vida de su hermana. Idéntica. Manuel es el padre de Mara. Mara tiene a su dama de crianza, que es Selva, Yandu. A su vez tiene a su mejor amiga, que es Sofía. Me tiene a mí, que soy su todo. Gracias. ¡No! Mara nunca. Jamás. Dice gracias. Mara está noviando con Antonio, que tiene un hermano, que es el Potus, que es Renzo. ¡Pará, flaco! Educando a Nina es la historia del cruce de dos mundos y de cómo el amor vence todo tipo de diferencias. Hola. ¿Sabés lo que empilchan esas minas? Ropa, zapatos, cartiras. Sáquéalos. ¿Pero y si me matan? Antes de muerta, qué sencilla. ¡Gracias! ¡Gracias!